¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardia. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sea of Stars. Nos encontramos en el otro mundo, en el mundo al que llegamos cruzando el mar de las estrellas. Y en el vídeo anterior cruzamos la expansión cerúlea, que fue una zona, entre comillas, bastante divertida. Teníamos que ir con la sonda analizando y dejando que pitara y excavando en este erial gigante de arena para encontrar diferentes cosas. Lo mismo encontrábamos cofres, que lo mismo encontrábamos, yo que sé, encontrábamos enemigos, lo mismo encontrábamos materiales para hacer comida, que nos podíamos encontrar una especie de brújula, vamos a llamarlo así, con ocho direcciones y siempre nos teníamos un puntito señalando en la salida buena. Cada zona tenía como seis o siete salidas diferentes y nosotros teníamos que ver cuál era la correcta. Entonces teníamos que desenterrar con la sonda, o sea, nosotros teníamos que desenterrar lo que nos decía la sonda. Una vez que lo teníamos descubierto, salimos hacia el norte. Bien, pues podíamos explorar todos los demás lugares que podíamos excavar, que es muy recomendable o no, para cruzar esa zona. Al final tampoco tenía mucho más. Y más allá de esa expansión cerulia nos encontramos un lugar, que se supone que era una aldea, pero que no había nadie, que era la aldea de los perdidos. Resan descubre que al fondo hay una puerta, esa puerta tiene el nombre del Fleshmancer, o sea, de su socio, vamos a llamarlo así. Y decide, bueno, utiliza algo de alquimia para hacer visible lo que no se podía ver a simple vista, siempre y cuando los seres que habían allí quisieran. Entonces, no midéis si no queréis ser vistos. Entonces, rompe la esta y empiezan a salir como una serie de almas, ¿vale? Las almas de una raza perdida. Hablamos con varias de ellas, pero hay una, que es Vistis, o algo así, que es la más interesante de todas, la que dice que además se quiere unir a nosotros, pero que tenemos que encontrar la forma de poder sacar a este... de poder sacar este... esta alma de este lugar, ya que si sale de este lugar, están atrapadas, pues si salen de este lugar, literalmente desaparecen. Así que abrimos la puerta, trajimos una llave con la sonda y tal, y abrimos la puerta y nos encontramos con aquí, con Meduso, un hijo de la gran puta, probablemente, bueno, pues improbablemente, el jefe más duro al que nos hemos enfrentado en todo lo que llevamos de juego. Como una cabeza, que lo único que hacía era, tenía como cuatro tubos, y se iban colocando, pues, en estos agujeros. Dependiendo del color, cada ataque era diferente. Nos podía hacer un ataque de una forma, otro de otra, otro de tal. La cosa es que conforme le íbamos golpeando, el tío se iba deformando, llevaba una máscara. Cuando se le cae... Cuando ya tenía la máscara tocada, en vez de utilizar, de que en cada turno metiera uno o dos tuberías, que teníamos que romper, teníamos que romper, pero teníamos que romper con las debilidades, rompiéndole los candades de los ataques, ¿no? Pues uno lo curaba, el otro le hacían no sé qué, el otro le hacían no sé cuántas, vale, había otros que hacían ataque perforante, otro con un ataque de... Bueno, vale. La cosa es que, a partir de que se les desgaja, aparecen... Ya utiliza, cada vez que él lanza su ataque, son cuatro, las cuatro tuberías están colocadas, ¿vale? Puede ser que las cuatro ataquen, puede ser que las... que tres curen y un ataque, puede ser que... ¿vale? Entonces tenemos que elegir qué romper, porque no nos da tiempo, tenemos dos turnos, tres turnos, no nos da tiempo a romperlo todo. Entonces teníamos que hacer... intentar hacer daño a todo, también a la cabeza, porque si no al final la cabeza empezaba a curarse, a regenerarse. La cosa es que cuando se le cae la máscara y se queda así como una especie de esqueleto, bastante carnoso, con algo de carne por alrededor, era cuando se desmadra, porque tiene un nuevo tipo de ataque, que es un ataque a todos. Se sabe porque el hechizo, o sea, los sellos, en vez de ser dos o tres, son cinco y tenemos tres turnos. Ese ataque era mínimo, mínimo, o sea, lo más bajo de todo era 50 a todos, ¿vale? Y era muy difícil de bloquear, porque era como una especie de ráfaga de hielo. Hubo... de hecho, lo he tenido que intentar dos veces, es el primer jefe que me mata, porque en el... la primera vez que coloca los cuatro tubos, coloca cuatro... cuatro tubos de los que golpean. Entonces nos hace entre 50 y 70 puntos de daño, nosotros no tenemos más de 200 puntos de daño, tenemos... estamos por debajo de ello, y me mata, era irremediable. O sea, llegamos a un punto en el que iba a morir sí o sí. Por suerte, en el segundo intento, ya no, y ya siendo... es un combate que tienes que ir muy al límite. Mucho más al límite que en cualquier otro, porque al final, más o menos, los tenemos controlados. Los demás jefes, ninguno nos ha dado el follón. Así que nada, aquí tenemos al... Bistis este, o al... Bistis, o como se llame, y... vamos a avanzar hacia el banco de trabajo. Se supone que ahora vamos a fabricar, que era su... su profecía, la de hacer vidrio vivo. De sí, en esto servirá. El vidrio vivo solo se materializará para un alma con una determinación inquebrantable. Por última vez, ¿estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres? Lo estoy. Mixta. Pues sígueme. ¿Hara es esto por mí? Por supuesto, pero ¿cómo sabré cuándo es el momento? Tú hazles caso. Y recuerda que solo vosotros tres podéis cruzar el portal. Vale, o sea, ya están adelantando algo de lo que va a pasar en el futuro. Vosotros tres es... Este, Bista, y los... Dos del... Es que si no, no tiene sentido. Los... Los dos del solsticio. Comprendo. Ha funcionado. Y este se supone que va a ser nuestro nuevo... Compañero. Puedo sentir. El vidrio es un material muy frágil. Vincula sus propiedades vivas a tu mente. Siempre debes tener un propósito, pues este recipiente es tan resistente como fuerte es tu mente. Entonces soy invencible. Entonces soy invencible. Cruce en nuestro camino. Tengo ganas de luchar a vuestro lado. Los chapiteles están en la esquina noroeste. Deprisa. Bueno. Esperemos que estos chapiteles sean un poquito más... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué vas, chaval? Vamos a ver. Equipar. No creo que te pueda equipar nada. Puño de vidrio astillado. 91. Ataque. El ataque mágico... Es lamentable. Pero tiene una cantidad de vida... Exagerada. Simulacro, Paco. Colen de vidrio vivo. ¿Y aquí qué? ¿Qué te pongo, chaval? Por ejemplo, más 10 a la defensa mágica. No tengo otra cosa que ponerte. De momento... La hoja verde. Y aquí tenemos el cristal. Genera una carga más de impulso al empezar el combate. Atacar o usar el arpeo. Que esto es un por culo. Porque... Porque sí. A ver. Ordenar. Supongo que tendremos que empezar a acostumbrarnos a utilizarlo. ¿Y qué tienes de habilidades? Codazo. Gorgeo. A ver. Hace daño de golpe y arcano moderado. Un único objetivo. Gorgeo inspira al objetivo. Lo saca del estado noqueado y cura ligeramente. Esto es resucitar. Hace daño arcano a un único objetivo. Se puede cronometrar para causar daño diario de bonificación. Y la definitiva. Vale. Que es todo arcano. Y luego tiene... Ah, ya tienes combos y todo. Mira qué guay. Roca lunar. Golpe arcano y lunar a un único objetivo. Sol arcano. Mágico arcano y solar a un único objetivo. Bucle de codo. Arcano, golpe y veneno. Y puñetazo de botella. Daño elevado contra un objetivo. Vale. O sea, es... Es físico a full. Y podemos hacer nuevas mezclas. O sea, hay combinaciones aquí como por ejemplo esta de sol y arcano. Vale. 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 Perdona. Se ha... Ah, no. O sea... Hostia, se ha cortado esto. No puedo salir por aquí. No sé. Un personaje que te ponen tan al final del juego. ¿Entendéis, no? Ahora que tenemos que volver a hacer otra vez lo de la sonda o cómo va esto. No. Ya directamente la expansión cerulea. No sé que nosotros queramos volver a entrar. Ya no me piden nada. Se supone que tenemos que salir. O sea, no hace falta nada más aquí. Hay que... Hay que hacer backtracking de toda la fábrica abandonada. Eso sí que hay que hacerlo. Pero claro. Es el ascensor. Y poco más. Es que el backtracking no es nada. En esta zona. Claro. Conchas en repine. Ay, es verdad. Me gustaría ir a repine a ver si tenemos ya lo de los rodillos. Fallo mío. Fallo mío completamente. Porque lo del dulce no tengo ni idea de lo que es. Vale, vale. O sea, lo de las conchas en repine. Habrá alguna concha, por supuesto. Como no. Pero solamente quiero ver si... Que seguramente no. Todavía no. Pero bueno, por si acaso. Me harías el favor de preguntarle a la relojera de tu mundo si hay alguna forma de que entreguen aquí una mesa. Me encantaría jugar al girarrodillos. ¿Qué quieres? Claro. Primero tendré que saber cómo cojones volver a mi mundo. Porque que yo sé... Bueno. Bueno. No sé si podemos volver. Igual sí. Pero volver a ver a la relojera es un poco heavy, ¿no? Un poquito. Un poquito bastante heavy. El abismo infinito. Es donde está la luna. Esto está limpio. Estación de red de veloesferas. Esto es lo que se supone que nosotros necesitamos para ir hasta la guardia de Flesmancer. La base del cielo. El santuario. O sea, seguramente nos queda... Teóricamente. A no ser que salga algo más. Nos quedarían los chapiteles sacrosantos. Nos queda la base del cielo. Porque una vez que hagamos lo de los chapiteles sacrosantos. Iríamos... Podríamos ir a la base del cielo. Así quitaríamos las nubes y dejaremos salir el sol. Con lo de la luna. No sé muy bien. No me queda todavía claro cómo hay que hacerlo. Y entonces. Con la luna y el sol. Habría que ir a la estación de red de veloesferas. Construirla. O reconstruirla. Y entonces nos llevaría hasta la guardia de Flesmancer. Digo yo, ¿vale? Me lo estoy inventando un poquito. Nos quedan solamente estas tres ubicaciones. La cosa es... Que tengo yo mi duda. Es si yo puedo volver. Si podemos volver, sí. A nuestro mundo. Seguimos sin poder... Sin poder visitar las... Las islas del santuario de los solsticios estos. Me toca los cojones bastante. Es el momento en el que yo haría la parada. Porque está claro que o necesitamos una nave. O necesitamos algo. ¿Vale? No sé el qué. Pero necesitamos algo. Para poder llegar a esos lugares. Una vez que podamos llegar a esos lugares. Entonces ya tendría sentido parar y decir. Vale. Vamos a buscar todo lo que nos falta. Vamos a buscarlo. ¡Pum! Vale. Chapitele Sacrosantos. Chapitele Sacrosantos se llama. Tenemos que llegar hasta el gigante. Que se supone que nos va a dar algo de energía o alguna movida de estas. Paso. Iba. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más. ¿Qué apesh? Okey. cuánto tiempo tengo que encontrar la frecuencia o un momento cantando magia de cantores es imposible creías que era más joven que tú gran alquimista si no me equivoco nunca habías venido a este mundo debes tener cuidado con los fanáticos sus orígenes lidiaremos con lo que nos aguarde no hay otra manera pues continuemos por lo menos aquí los enemigos se ven con un poquito de suerte podemos meterle con el garfio se convierte en rueda para cruzar aquí y y y y y y y y y ¡No! 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 ¿Cómo no? ¡Tarde! Sí, 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 vulnerable a la magia lunar. ¡Yo no te enamoré se le dio de vida! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si os salto bien Vale No Me he dado Para abrir a la niña de azúcar Le he dado ¿Por qué? ¿Por qué os tiran las armas? Me da mal rollo Eso sí Vale No he sido el combo perfecto Pero ha estado bien Vale Sin problemas Aquí Aquí ya es Aquí ya es Vamos a cambiar de personajes Cada 3 segundos Vamos a cambiar de personajes y muy bien señor que usted me diga enclave del triunvirato hermano casuín casi nunca abandonas tu puesto ha sucedido algo un grupo no identificado ha logrado atravesar el sello uno de ellos usó magia de cantores que como nos dijeron que no podían salir de la cúpula yo mismo lo vi una especie de contenedor de vidrio se movía que pasa ráxate las cosas se ponen interesantes por una vez y creo que tal vez debería ocuparme yo de ellos y si uso una trampa si ahora lo suyo es actuar rápido ridículo el código dice claramente que cualquiera podría intentar silencio el triunvirato de la eminencia es invencible y yo abstract soy su líder no me pongas en duda lo lamento gran iluminador rachander ocúpate de los intrusos será un placer o sea tres jefes no bosses o mini bosses o whatever cotos de caza mejor será descansar por si acaso no no por aquí no es es por aquí esto es para volver atrás lo que es lo que es lo que es cuesta es lo que es lo que es que es qué la 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 ¡Mierda, mami! 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 Difíciles Lo que se dicen difíciles, difíciles, difíciles Pues como que no son muy difíciles Los puzles Pero bueno Minimos agradece el esfuerzo Una barrera de sonido Mi magia no puede romperla Este no es un fanático Tal vez nos ayude si lo liberamos Solo hay un camino Que es tirarse Vale, no hay que tirarse Mira como un cangrejo Mira que gracioso No me engañarán dos veces Espero que el mecanismo de liberación Este por aquí Oye guapita Que vamos solos Me cago en todo Vamos a ver Que me estáis tocando los huevos Pues se puede saber Porque no puedo saltar ahí No puedo saltar ahí Tengo que llegar por el otro lado Muchas pi cervejo Al mejor No hay que no No hay que hay que salir No hay que salir No hay que salir Me cago No hay que salir No hay que salir ¡Gracias! No voy a decir que es fácil No voy a hacer que me la líen Y estos dos cristales de aquí No me quedan caros, eh Libre por fin ¡Gracias benevolentes desconocidos! La magia de viento os ayudará a escapar del cadal sotomán Berloth se llama ¡Ah, mira como se pilla el cofre! El código me obliga a salir de los chapiteles, pero no olvidaré esta deuda Buen viaje Me cago en 10 ¿Como coño se pilla ese cofre? Pero por aquí no hay nada más No señor, no hay nada más S ¡No! Agua en 10 Es aquí Pingote de zafiro, no me jodas Esto tengo que probarlo Vale Digo, como por un lado se pueda saltar y por el otro lado Por el otro lado, no Me lío, me lío aquí Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Son muy buercos esta gente Hacen... ¿Cómo se llama? Aguantan el golpe, en vez de cuando se ponen en posición de disparar Es cuando tú levantas, pulsas el botón de bloqueo Y el bloqueo no lo haces bien No lo haces bien porque aguantan un poquito A ver Ay, espérate que era el vicio Soy espérate que ha hecho un golpe de ataque Un golpe de ataque Y el golpe de ataque Y el golpe de ataque ¡Suscríbete! Vale, eso es cruzar los cotos de caza Esta no la habéis visto venir, ¿eh? Supongo que ahora querremos llegar arriba del todo para pillar el cofre Pues no, es para pillar este cofre De todas formas, nos hemos dejado atrás un cofre Es obvio A ver, es que no tengo turnos para todo Ni para todos Vale Hay que volver a los cotos de caza, pero por el otro lado Por la otra entrada Vaya delay Vaya delay que te comes, cabrón Un iris muy puerco Espada de plasma Oh, vale Uy Ya me la pegaba Porque nosotros ahora no podemos volver Me estoy liando de la hostia Me estoy liando de la hostia Porque hemos salido por aquí y parece que hemos Me he liado de la hostia Aquí es donde está el cofre Simulacro nuboso Entonces Entonces no estoy yendo hacia donde tengo que ir O sea, mi objetivo Ya he cruzado el coto de caza Cotos de caza Y esto es otro coto de caza Pero yo tengo que salir por el otro lado Tengo que salir hacia la derecha O sea, que esto que he hecho No ha valido por una mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo hago para pisar dos al mismo tiempo? ¿Veis como tiemblan? Las plataformas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, tenés calmas, eh Vale, vamos a ver Si yo me tiro por aquí, caemos sobre esta plataforma Pero, pitos, nada Ya, ya sé lo que hay que hacer Ya, ya sé lo que hay Y ya sé lo que hay De manera de que si hubiera caído por la otra plataforma me hubieran dado algo Quiero pensarlo Ya, ya sé lo que hay que hacer 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 Huevo de cristal Que habrá que colocar allá arriba seguramente Ajá, vale Esto, una pregunta Una preguntita de nada Como mierda, vuelvo Mira como por el otro lado Había un cofre arriba Hay que ser puercos Que no sé salir de aquí Como, como llego yo arriba Ah, ah sí Claro, ahora hay un pequeño problema Hay que volver a hacerlo todo, ¿no? Pero, ¿dónde? Armadura, chispa, malla Armadura Armadura Ay, señor Me he equivocado La madre que me parió Oh, no me hagan idea el ataque Qué hijo de puta Deja Сейчас No upside у No Qué hijo ir Quero 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 Hador Quero 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué músculo de nivel! Ni me dio cuenta! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Receta tortilla de los campeones. Vale, a ver si nos dejan... Nos dejan salir, nos dejan avanzar o yo que sé. Vale, aquí podemos montar el campamento. Guardamos, descansamos y continuamos. Estos chapiteles sacrosantos, básicamente tenemos que ir avanzando, avanzando, avanzando. Y llegar hasta la parte de arriba, donde supongo que nos tendremos que enfrentar a este triunvirato. Poco más que comentar. Así que lo dejamos aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el video. Espero que os esté gustando esta partida. A Sea of Stars. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.